que sí que voy a ir es un bien social y ayudaría a mucha gente pero es que me da pereza pereza por qué pues porque me tengo que vestir tengo que coger el coche mejor me quedo aquí en casa tomada en el sofá voy a ver un rato la tele accidente en la dos personas en estado crítico en la uci se prevé su muerte en las próximas horas a no ser de que el banco de sangre pueda traer un par de litros les contamos más detalladamente en unos minutos muchísimas gracias carla tan solo será un pinchacito de nada y ayudarás a un montón de gente última hora el conductor ha sobrevivido gracias a la donación que ha recibido el banco de sangre en la última hora son is shining in the sky no 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 ni Gracias por ver el video.